...con Matías, que nos va a explicar un poquito cómo es el tema de este deporte, que yo no lo conozco mucho, pero que vamos a ir aprendiendo. Sí, sí, perfecto. ¿Cómo es la disciplina? Contanos un poco, Matías. Nosotros hacemos artes marciales, bueno, el estilo es capú. De hecho, es el primer estilo que es nacional, con 65 años de vida en el país. Cumplió hace muy poquito, el mes pasado. Y, a ver, ¿aquí en Santa Fe hay muchos lugares que se pueden o...? Nosotros acá estamos dando clase en cuatro lugares. Tenemos una filial en Las Flores, después por Pedro de Vega y Alvear, más o menos. Después tenemos en el Closopardo, donde estamos nosotros, que estamos en Boneo 3050, en la vecinal Belgrano, y estamos de lunes a viernes. De lunes a viernes. Las edades, por lo que veo, no influye para nada. No, no, para nada. Decir, pueden ir chicos chicos, como acá tengo el campeón, y chicos grandes. Exactamente. También. Tenemos de todas las edades, dividimos grupos acá con Agustín, que es alumno, profe de la escuela también, que nos va ayudando en las clases. Tenemos de los más chiquitos hasta los más grandes, hasta 53 años, el más grande que tenemos practicando. No hay límite de edad, digamos. Solo ganas de aprender nomás y de practicar. Y Agustín, ¿cuánto hace que estás en el tema de esto? Hace 11 años yo. 11 años, ¿empezaste a qué edad? A los 6 años, ahora tengo 17. A los 6 años empezaste. Bárbaro, ¿no? Sí. Y eso también se hace por cinturón. Usted que hace la boca. Sí, sí, esto es por, es una escuela. Es una escuela, es decir, tiene cinturón como, a ver, como otras dependencias igual que son de karate, por ejemplo. Claro, lo que varía es el origen. Nosotros es nacional, pero después la rama, más o menos, es todo prácticamente lo mismo. Empezamos de los más chiquitos con la grabación blanco y bueno, después se va avanzando y más o menos en 5 o 6 años, haciendo bien las cosas, llegás a la grabación de Faja Negra, que ya serías instructor de la escuela. Claro, y contanos también, a ver, cómo es el, a ver, porque viste que a veces uno en la violencia la transmite y es un punto, a ver, porque yo sé que ustedes siempre escapan de la violencia, al contrario, es un deporte. Pero explicanos un poquito cómo lo hacés vos para entender a los chicos que, a ver, eso tiene que ser un deporte. Sí, lógicamente, bueno, cuando vienen chicos, el padre es lo primero que te pregunta, que no quiere que el chico sea violento o nada por el estilo, y es al contrario. Nosotros hacemos un deporte y llevamos una vida más o menos deportiva dentro de lo que se puede. A los chicos se les inculca, en la clase hay un orden, hay una disciplina, hay una cuestión mucho de respeto y obviamente la idea es que los chicos no transmitan lo que saben a la calle, digamos. Le va a servir en algún momento, por supuesto, pero no es para ir y pelearse con algún amigo, nada por el estilo. De hecho, por ahí si pasa algo así, la escuela tiene sanción para con los alumnos. Y cuando vos decís, es nacional, ¿por qué te refería a eso y no a...? Porque los otros karate por ahí son afuera. Los estilos que hay de artes marciales son de origen japonés, chino-coreano. En Capú fue el primero que nació y fue creado por un argentino, un correntino que se radicó en Rosario, se llama Hugo Gómez Fernández, que es el creador del estilo, allá hace 65 años atrás, o está fallecido ahora, pero fue el que creó el estilo. Y eso quedó. ¿En todo el país está? Sí, estamos en todos lados, estamos en varios lados, estamos en Santiago del Estero, Añatullo, San Nicolás, Buenos Aires, Reconquista, Embera, Rosario. Bueno, y me decías que van a hacer un torneo, ahora ustedes van a organizar aquí un torneo importante en abril. Nosotros somos organizadores de un torneo de carácter internacional, digamos, lo hacemos en abril, sería el 28 de abril, en el Club Regatas, que es la sede del lugar. Esta sería la quinta edición ya del torneo. Es un torneo que, gracias a Dios, viene viniendo muy bien. 500 competidores de todo el país, incluyendo Uruguay, que fueron los que estuvieron el año pasado. Muy bueno, bueno, vamos a seguir hablando de esto en el transcurso de unos meses para que podamos darle promoción a este evento, que es un evento importante. Sí, dentro de los circuitos, bueno, gracias a Dios, nos está yendo muy bien en la organización. Difícil hacerlo, lamentablemente lo hacemos a pulmón, digamos, pero hasta ahora venimos bien, con mucho trabajo. Y bueno, vienen muchísimas escuelas, nosotros competimos mucho durante el año. De hecho, el torneo pasado tuvimos la suerte de estar en dos competencias al mismo tiempo. Estuvimos en Córdoba y en el torneo mundial que se hace todos los años en Buenos Aires, que ahí nos estuvo representando Agustín con Maxi Gentile, que es otro cinturón avanzado que tiene la escuela. Ellos tuvieron lo que fue el campeonato mundial que se hace todos los años en Buenos Aires. Y nosotros acá con el otro grupito, con Valentín, Diego, entre otros, estuvimos en Córdoba representando la escuela también en un torneo nacional. Un torneo grande, más chicos. Un poco, sí, 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 ahí fuimos con un grupo más numeroso. Una cuestión de que el torneo mundial lleva otro costo ir y demás. Así que es un torneo muy grande, son 2.000, 3.000 competidores y pudimos esta vez, gracias a Dios, estuvimos en dos competencias. Y bueno, pero estuvimos bien representados porque los chicos, los dos que nos representaron, se pudieron subir al podio. Así que un orgullo para la escuela y para Santa Fe. Y Agustín, ¿cómo te toca bien grande que tenés que enseñarle? ¿Cómo es la relación? Que sos tan joven. Y es difícil, porque capaz que a los grandes no les gusta bien enseñarles más chicos, pero siempre tratando de darle lo mejor. Y sí, por supuesto, pero se hace difícil. Nosotros pensamos que los chicos no nos pueden enseñar y los chicos nos pueden enseñar muchas cosas. Nosotros ahí tenemos la clase dividida y la idea es que también los grandes a veces aprenden de los chicos. Tenemos grupos divididos ahí. En donde enseñamos nosotros la clase es bastante física. Entonces eso atrajo muchos padres a practicar por la parte física para sentirse un poco mejor. Así que tenemos el grupo muy dividido, pero es un grupo muy unido. Así que hay veces que le toca hacer a un papá con un chico. Pero a los chicos los cuidan, los cuidan. Y sobre todo a las mujeres. Sí, sí, sí. Se cuidan entre ellos. Muy bien. Qué bueno que estás. Bueno, les agradecemos mucho a los dos. Gracias. Y vamos a... Cuente con nosotros aquí, con el canal y con la Radio 89.5 para difundir todo esto para este torneo. Que bueno, como vos decís, Matías, debe ser bastante complicado hacerlo. Porque bueno, es un torneo internacional que viene gente de afuera. Pero bueno, hay que arriesgarse que me traje... No, nos arriesgamos. Hoy la situación del país está difícil, pero tenemos fe que con el grupo de trabajo de gente que labura, que son los padres de los chicos, tenemos la esperanza que nos vaya igual de bien que el año pasado. Y tratando de mejorar la edición, digamos, para que puedan seguir agregando competidores. Y después, bueno, cuando quieran practicar, ya saben que no hay límite de edad. Nosotros estamos ahí en Boneo 3050. Acá con los chicos. Tenemos un grupo muy lindo y de gente. Acá tenemos dos campeones recientes. Así que... Están todos invitados. ¿Tu campeón vos? Acá también el amigo Valentín. ¿Valentín también es tu campeón? Estuvo saliendo campeón en Córdoba, así que... Con otro chico también que le fue muy bien, muy bien. Así que contentos de los chicos por... Bueno, ¿alguna cosita que haya querido agregar alguno de los dos que nos hemos olvidado? Porque por ahí este... ¿Qué quieras decir? No, nosotros, bueno, ahora el... Van a tener un agasajo los chicos el viernes. En la escuela tiene una asociación, digamos. La asociación lo que realiza es un ranking anual. Donde los chicos que compiten durante todo el año van a... Van enranqueando, digamos. Y bueno, hay el ganador de cada categoría. Los chicos compiten en combate, manejo de arma, entre otras cosas. Van a tener un premio. Sería como una cena tipo Martín Fierro, digamos. Ah, qué lindo. El premio se llama Garra Marcial. Se entrega todos los años y bueno, los chicos están... Están ternados para... Para ver si se llevan algo. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho a usted y a Martín. No, gracias a usted por venir. La verdad que... Un deporte que... Yo digo que siempre el deporte es bueno. Para los chicos, cuando ingresan en el deporte parece que se alejan de las otras cosas que nosotros sabemos cuáles son y que no son buenas para los chicos. Sí, siempre recomendamos lo mismo. Bueno, la droga, todo lo que anda dando vuelta en la calle que uno empieza a dejarlo de lado porque le interesa destacarse en el deporte. La idea es fomentar eso un poquito más de actividad física y menos de mala junta. De mala junta, exacto. Bueno, hacemos una pequeña pausa, Sebastián, y ya volvemos... Ahora volvemos...